Fíjense cómo está el Poder Judicial de nuestro país, lamentablemente. El día que están juzgando la García Luna, acá un magistrado del Poder Judicial, un tribunal del Poder Judicial, tres magistrados, dos hombres y una mujer, les congelan las cuentas de la esposa de García Luna, como lo hicieron Cárdenas Palomino. Hay que seguir demandando que se reforme el Poder Judicial y que se purifique la vida pública. Esa es la transformación. Nosotros vamos a esperar el que va a suceder, porque, según entiendo, se está proponiendo de 20 años a cadena perpetua, pero es probable que sí puede contribuir entregando información que ayude a seguir combatiendo el narcotráfico y sobre todo la asociación delictuosa entre autoridades y delincuentes. Sería muy bueno. Independientemente de que si le aminoran dos años en prisión, imagínense lo que ayudaría. Entonces, es muy interesante lo que está sucediendo. Ojalá y Calderón, antes de que García Luna lo haga, si es que toma esa decisión, él le explique. Y también Fox. ¿Contempla usted presentar una denuncia o iniciar una denuncia? No, vamos a esperarnos. Porque creo que es hasta junio. La sentencia. La sentencia definitiva. Vamos a esperarnos. Pero además, queremos más información. Que va a salir. Más información. Los diputados de Morena en la Cámara de Diputados hicieron un llamado ya con esta consigna de sigue Calderón un poco haciendo esta presión. Yo no coincido en eso. Yo lo que creo es que tenemos que tener todos los elementos y pensar en el bien del país. Respecto a eso, ayer también Mario Delgado anuncia que Morena pedirá al INE que le quite el registro al PAN por considerar una denuncia. No, yo no me planteo eso. Yo lo que pienso es que se tiene que ir al fondo del asunto y de una vez dejar de manifiesto que se padeció durante 36 años de una pandilla de rufianos.